Cuando salí de casa en busca de un querer Encontré una ovejera y de ella me enamoré Cuando salí de casa en busca de un querer Encontré una ovejera y de ella me enamoré Esa ovejerita no sabía cantar No sabía bailar y tampoco enamorar Era de cabellos rubios como los rayos del sol De unos ojitos verdes que me roba el corazón Era de cabellos rubios como los rayos del sol De unos ojitos verdes que me roba el corazón Ahora me la llevo porque es mi querer Con esa ovejera me voy a perder Ahora me la llevo porque es mi querer Con esa ovejera me voy a perder Encontré una ovejera me enamoré Cuando salí de casa en busca de un querer Esa ovejerita no sabía cantar No sabía bailar y tampoco enamoré Era de cabellos rubios como los rayos del sol Y ahora me la llevo porque es mi querer Con esa ovejera me voy a perder Ahora me la llevo porque es mi querer Con esa ovejera me voy a perder